Buenas tardes, bienvenido al casting de Yo Soy. Buenas tardes. Por favor, ahí al centro. ¿Cuál es su nombre, caballero? Jorge Luis Coupé Flores. Cuénteme, Jorge Luis, ¿usted ha cantado en público antes? Sí, he estado en 2013. En otro casting, hiciste de Zora Luz. Así es. ¿Qué te dijo tu, qué te dijo ya eran tus amigos, tu familia? Ah, bueno, me dijo por qué tuviste, estuviste tan nervioso que se te notó y ya pues bueno. ¿Y hoy estás menos nervioso? Sí. ¿Y vienes con el mismo artista? Con el mismo artista. ¡Ay! Vamos a ver, pues, ¿cómo te va? ¿Te escuchamos? Yo soy Carlos Zora Luz. Solo aquí en mi cama Tu recuerdo me hiere, me mata, destroza mi alma Solo abrazando mi almohada Ahora siento que ya sin tu amor no soy nada de nada Jorge Luis, a mí me gusta cómo cantas. En la anterior presentación también te dije lo mismo, que cantabas bonito y que me gusta tu timbre de voz, te pareces al artista. El único inconveniente, no sé si lo sería, es que Zora Luz cantaba con la orquesta de Armonía 10 y tenía toda una delantera. No he hecho una carrera de solista, entonces no sé cómo se haría. Sí, justo, justo eso. Bueno, que hice el programa otra vez y una vez más le digo, estoy dispuesto a tener la orquesta y si puedo venir otra vez y decir, nosotros somos Armonía 10 y traigo la orquesta. Entonces, podríamos tener a Armonía 10 como imitar de orquesta. Por supuesto, sobre todo la delantera, ¿no? Sí, sobre todo la delantera. Con el gato, con este macuco, que estaba en estos momentos en el cielo, pero eran pues en la época de oro de Armonía 10. Entonces, esa delantera me gustaría ver porque Zora Luz era parte de este grupo. Me gustas tú, estás muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos tener a Armonía 10 como imitar de orquesta. Por supuesto, sobre todo la delantera, ¿no? Sí, sobre todo la delantera. Con el gato, con este macuco, que estaba en estos momentos en el cielo, pero eran pues en la época de oro de Armonía 10. Entonces, esa delantera me gustaría ver porque Zora Luz era parte de este grupo. Me gustas tú, estás muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la próxima ronda te vemos con toda la delantera. Claro. Perfecto. Entonces, bienvenido a la siguiente ronda de Dios. Gracias.